¡Hola, perros! Como el men que tiene una vagina en la garganta ya no sirve para nada, nosotros seguiremos siendo la solución para que comiencen la semana bien informados. ¡Esta semana! Alemania anda rompiendo culos en los Juegos Olímpicos, se viene el Día del Amor, y mientras juntas tus moneditas para comprarle algo a tu elfa o te agarras los bebitos para declararle a alguien tu amor, en Pakistán celebrarte asegura un balazo en la cabeza. Mientras las tortugas ninja entran en la era postmoderna, haciéndose hipsters, veganas, amantes de los tacos de Nutella. Todo esto y más aquí, en El Momiciero. Facebook, esa red social en la que entras a ver memingos y en los que diario encontrarás una transmisión en vivo de Los Simpson. Ahora podrá decir si eres un papu pro o si hasta acá llega el olor a la pobreza. La plataforma creada por Mark Zucaritas ha registrado a través de un par de oficinas mamalonas una solicitud para una nueva patente que permitirá al sistema decidir y establecer a qué clase social pertenecen sus usuarios. No había visto algo tan clasista desde Donald Trunks. Así que si eres de los que nos mandan momos desde el celular hechos con PhotoPaint y no acabaste la primaria o fuiste al Conalep, ¡eso es clasista! Lo más probable es que FB crea que eres de clase media-baja. ¡Bien ahí, Hi-Fi Azul! Probablemente muchos estén emocionados porque a la vuelta de la esquina es 14 de febrero, lo cual seguramente significa toda una tarde de japas con no por en HD. Pero independientemente de cómo vayas a celebrar esta fecha, tengas elfa o no, puedes sentirte tranquilo de que nadie lo tomará como un atentado terrorista. Ya que en Pakistán, donde es posible encontrar un detonador en el bote de la basura, las autoridades han declarado que está prohibida la celebración porque incita a que las elfas se saquen el pack y se vistan de rojo. Y eso es de Satanás, oiga. Así que este 14 de febrero más te vale no estar en Pakistán, porque a la más mínima muestra de un corazón o decorativo del Día del Amor, pasarás el resto de tu vida encerrado en prisión. Después de todo, no está tan mal ser solteros, ¿verdad? Y uno de los temas que más nos conciernen a los que la pasamos viendo videos en YouTube, preferiblemente de Zona 24-7, es el caso del polémico Logan Paul, quien no conoce los límites de la pendejez humana y comete error tras error. Así que muchos aprovecharon el bug y opinaron al respecto después de que el Ben sacara un cadáver real en uno de sus más recientes videos, y luego se quejan de que la monetización baje. Pero, como mostrar gente muerta en video para generar visitas no le era suficiente para Logan Paul, ahora este men subió un video donde electrocuta ratas muertas por un desafío todo estúpido en el que incita a sus suscriptores a que hagan lo mismo. ¿Qué sigue, men? ¿Mata a tus jefecitos challenge? Así que el tío YouTube ha tomado ciertas medidas y ha decidido suspenderle temporalmente la monetización a este chavo. Y si eres de los que no se enteran de nada, te informamos que los Juegos Olímpicos de Invierno han dado comienzo en Pyeongchang, Corea del Sur, y hubo una ceremonia muy emotiva y todo el pedo. El equipo de Esquiadores de México decidió hacer cosplays de Coco para demostrar que sí nos gustó la película de Pixar con estos atuendos del Día de Muertos. Pero aquí lo interesante es ver cómo rápidamente los alemanes Pecho de Plata y Brazo de Leñador se han posicionado de forma inmediata en el primer lugar del medallero, demostrando que son potencia para todo. Excepto para los momos, ahí sí les ganamos, perros. Así que con tres medallas de oro y una de bronce, Alemania la está rompiendo en esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno cuya sede tiene nombre raro. Y por último, como las grandes empresas no se cansan de exprimir al máximo los productos de nuestra infancia y siguen lucrando con ellas, ahora nos tendremos que tragar un nuevo reboot de las Tortugas Ninja por parte de Nickelodeon. Y puede que los nuevos diseños sean un poco cutres, pero esa no es la peor parte de esto, sino que pretenden que las Tortugas promuevan lo políticamente correcto, haciéndolas más incluyentes y saludables. En pocas palabras, les robarán su esencia y las harán terriblemente aburridas. ¿De verdad eso es posible? Y si eso era poco, existe una petición por parte de PETA para que Nickelodeon considere que el alimento favorito de las Tortugas sea la pizza vegana. Aún no ha habido respuesta, pero es un hecho que todos consideramos que es una reverenda pendejada. Y eso ha sido todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado y que ahora ya estén tan informados como para volverse unos científicos. Recuerden dejar su like y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos estaremos viendo la próxima semana solo aquí, en El Momiciero. Adiós!